Amar es proteger y no maltratar. Algunas familias se emocionan y deciden adoptar un animalito de compañía. Pero la novelería se esfuma cuando hay que bañarlo, alimentarlo, educarlo, sacarlo a pasear, limpiar sus desechos y cuando maúlla o ladra toda la noche. Lastimosamente, muchas personas los amarran, golpean, encierran o aíslan en terrazas o patios. No hagas eso. Respeta los derechos de los animales. Para las orejas. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. El Consejo de las Diversidades.